¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis que es un placer estar aquí con vosotros. Soy Jordi Gil y vamos a hablar de uno de esos nombres de este verano que es fuente de noticias, de rumores, inagotable. Es Neymar, el jugador todavía del PSG. Y digo todavía porque todo apunta que más tarde o más temprano va a salir este verano. Pero es que lo he vivido ayer ante su afición, que él no jugaba, pero su afición se expresó libremente. Le insultaron directamente en diferentes fases del partido y esto no hace más que poner más leña al juego. El PSG tiene una situación muy compleja porque es cierto que no quiere malvender a un jugador que costó mucho, mucho, mucho dinero hace solo dos años. Más de 220 millones de euros pagó el PSG por el traspaso de Neymar. Y obviamente el conjunto francés lo que quiere es que no se devalúe el producto, Neymar en este caso. Pero las cosas van todas en su contra. Neymar está rebelde. Ha dejado claro que se quiere ir, que ni siquiera se va a sentar a la mesa a hablar otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora, en la guinda del pastel, el propio público del PSG insulta constantemente durante el primer partido de temporada al brasileño. Por lo tanto, sí que es cierto que el PSG, en este caso, el cielo se oscurece y no le queda otra que negociar. Negociar con el Barcelona, que es el equipo preferido de Neymar, o negociar con el Real Madrid, que sería el equipo predilecto para el PSG por cercanía, porque entre el Barça y el PSG no hay buena sintonía. Se ha visto en muchas ocasiones en los últimos cuatro o cinco años. Pero, si antes el PSG estaba pidiendo 200, 250, se habló de 300 millones por Neymar, a estas alturas deben estar mucho más abiertos para, sea el club que sea Madrid, Barça, Barça-Madrid, para comprender ese canje de jugadores, las alternativas que propongan estos clubes, porque si no aceptan la negociación, se van a encontrar en el vestuario con una bomba, una bomba de relojería que en cualquier momento y durante varias fases de la temporada puede estallar. Y obviamente, cuando tú tienes un vestuario que no está estable, todos sabemos que a nivel deportivo tampoco funciona el equipo. Así que, anticipo que el PSG va a sentarse en la mesa, va a escuchar al Madrid, va a escuchar al Barça, van a tener que estar con una mentalidad más accesible, más abierta, más cercana y alcanzar o intentar al menos alcanzar un punto de consenso en el que todas las partes estén satisfechas. El Barça pone sobre la mesa a Coutinho, a Dembélé y dinero. Semedo, en principio, que sería objetivo del PSG, Semedo quedaría apartado. El Real Madrid, Iscos, Gareth Bale y algún que otro jugador, Modric, podrían entrar en una operación que a Florentino Pérez le gusta, le genera dudas, porque sabe que Neymar quiere recalar en el Barça, pero que, bueno, pues es un jugador que cambiaría el proyecto blanco tras una pretemporada más bien pobre. Así que, compañeros, compañeras, hacía ya semanas que no hablábamos de Neymar, recupero hoy el tema porque esta semana es clave. Esta semana el PSG tiene que definir si quiere o no quiere, definitivamente, traspasar a Neymar. Así que vamos a ver qué sucede. Yo creo que habrá acuerdo con algún club, ya sea Barça, Madrid o Juventus, habrá acuerdo con algún club y veremos, veremos, veremos las condiciones de ese acuerdo. Pero anticipo que no van a ser tan satisfactorias para el PSG porque las cartas no le son tan favorables al día de hoy. Nada más. Espero vuestros comentarios, como siempre, aquí debajo. Placer inmenso, compañeros, compañeras. Gracias. Hasta luego. Chao.